Hola señores de Ritmo Deportivo, me encuentro en La Mesa, Cundinamarca, muy cerca a Bogotá y miren donde estoy, en un tetraedro en el Parque de Aventuras Macute. Y hoy vamos a tener una aventura que yo realmente estoy temblando porque es cuerdas, altura, fuerza y mucha diversión. En este parque dedicado a los deportes extremos y uno de los pocos de Latinoamérica especializado en puentes colgantes y circuito de cuerdas, llegamos con el ánimo de experimentar la adrenalina y vértigo que produce atravesarlo. Cuéntanos acerca de este puente colgante. Bueno, vamos a hacer puente colgante y puente tibetano desde la mitad, listo, entonces el puente colgante que vamos a hacer inicia con diferentes actividades y obstáculos durante el recorrido. Una vez superados todos los obstáculos de este puente, pasamos al puente tibetano, un reto que requiere de equilibrio y concentración, porque un paso en falso y quedarás colgando de una de estas dos guayas. Sube la gota, ¿no? No, muy flojo tú. ¿Muy flojo? Sí, no, mírame, yo no me cansé de nada. No, 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 quieta, Margarita. Sentí como cuando empezaste a jugar, es que es que es como... ¿Yo? ¿Yo jugando contigo? No, 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 no. No, eres como traviesa, ¿no? De nuestra aventura por los puentes nos fuimos al reto de las 12 cuerdas, que puede practicarse en familia y busca probar cuál es tu grado de determinación y fortaleza. Vas a tener que pasar por llantas, puentes movedizos, cuerdas con donde te tienes que coger y no te puedes soltar, porque si no, pues caes al vacío. Aquí ustedes realmente pueden determinar exactamente qué tan trepador o qué tan trepadoras son su pareja, es un excelentísimo plan. Bueno, aquí yo me voy con Andrea a ver quién es más trepador de los dos. Por acá yo creo que me va ganando, es que es trepador a la niña, ¿o yo? La telaraña de retos está ubicada a 13.2 pies de altura y los 12 caminos están comunicados entre sí. Aquí ejercitarás tus músculos e inteligencia, son la clave para superar esta serie de obstáculos. Bueno Andrea, ¿cómo me fue? Mejor, ¿no? Bien. Ya, 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 ya tienes punticos conmigo, vamos a ver en el rompemiedos a ver cómo te va. ¿Cómo así que rompemiedos? Vamos ahí, vamos a ir a verlo. Y como si fuera poco, no hay retorno. Ah, ah, no señores, de ahí voy a pasar a una sorpresa que les tenemos, ¿cuál es? Vamos a hacer salto al vacío. El simulador de salto al vacío es sin duda la atracción más extrema de este parque, ya que tuvimos que saltar desde una torre de 36 pies de altura y volar 393 pies y, por supuesto, dejar todos los miedos en el camino. Recomendados, señores. ¡Qué salto al vacío! ¡Nuro, ¿no, amigo? Sí, claro. Desde la Mesa Colombia, Camilo Angulo, Deportes Telemundo.